Sergio Bleda, bienvenido una vez más a esta locura Hola, ¿qué tal? Hoy hemos venido a hablar de cómics, del mundillo del cómic No hemos venido a llorar, ¿vale? Vamos a intentar... ¿Cómo está el mundo del cómic? Mal, ya está, ya lo hemos hecho Quiero que habléis de vuestras movidas, de vuestros proyectos, de vuestras cosas Que compartáis vuestra experiencia, por qué queréis al cómic Si es un amor correspondido Así que voy a lanzar una de las primeras preguntas Que es también muy típica de Calle Freaky Y es, ¿por qué? ¿Por qué os gusta hacer cómics? Sergio, tú eres veterano y a pesar de ello sigues aquí Veterano es un eufemismo... Para llamarme viejuno Bueno, yo también tuve la suerte de que en mi familia eran muy lectores Mi madre es escritora, ha sido periodista Periodista política, de ahí me viene la mala hostia Y bueno, pues en mi casa se ha helido siempre Y el amor que tengo por los cómics es incondicional Y además te digo una cosa Mejor eso que andar zurriendo mierda con un látigo Yo quiero que habléis un poco de vuestros proyectos De en qué estáis trabajando Yo la verdad que llevo tantos proyectos a la vez Que no sabría ni por dónde empezar Puedo empezar por los proyectos que llevo yo solo Digamos, que una es gestionar mi editorial de autogestión Una editorial con la que llevo cinco crowdfunding publicados Y otro de mis proyectos más inmediatos es una novela gráfica de 90 páginas para una editorial francesa Con mi buen amigo Francisco Ruizge Un proyecto que se llama O2 Y del que no puedo decir nada todavía porque es hiper mega secreto Además es una editorial francesa nueva que se llama Fábula Y aparte de eso, mi pareja y yo, mi pareja Becarrillo que es fotógrafa y maquetadora Y una de las personas más maravillosas que hay en el mundo actualmente Estamos gestionando una revista de cómic Una revista a través de la cual los autores podrán trabajar directamente para los lectores sin intermediarios Lo que les permitirá cobrar un salario por página más digno de lo que se viene pagando en España ahora La revista, por cierto, se llama Apache Buzuk Que no lo he dicho Una especie de mercenario Y además es uno de los insultos que utilizaba el Capitán Adoc En los COVID de Tintín Los muy cafeteros sabrán de qué estamos hablando Y los que no, pues les llamará la atención Para el primer número lo que buscamos fue gente con una trayectoria muy larga Gente muy consagrada Que pudiera atraer el suficiente número de lectores para levantar eso El problema de querer pagar a la gente es que hay que conseguir mucho dinero Y yo me vengo levantando crowdfunding de 5.000 euros, de 8.000 euros Pero ahora necesitamos el doble Necesitamos 20.000, necesitamos 800 lectores Que son muchos lectores para lo que hay ahora en España Pero bueno, las condiciones que nosotros hablamos con los autores eran Si conseguimos un precio digno por página para vosotros, la cosa se hará Si no, no Algunos han hecho ya la historia porque están chalaos Como la mayoría de los que estamos aquí Otros ya la tenían hecha pero no se había publicado en España Eso sí, todo lo que publicamos es inédito en castellano Estamos haciendo un verkami Que se vayan directamente a lafábricadecomics.com Y a partir de ahí derivar al verkami Mira, mira, están La idea siempre ha sido que la revista funcione como han funcionado las revistas de cómics habitualmente Es decir, tener un grupo de autores consagrados que tire de los autores nuevos o con menos trayectoria Que entren ahí En mi caso fue así Yo cuando empecé a trabajar en la revista Kiss o en el Víbora Allí nadie me conocía La gente no compraba el Kiss Pues el Geoleda Compraba el Kiss por Moebius Por Solano López En fin, por las grandes figuras Yo creo que es algo que hay que recuperar Además me gusta mucho el formato de relato corto Yo disfruto mucho con los relatos cortos Tanto en literatura como en cómic Creo que hay verdaderas joyas, verdaderas obras maestras Que se han perdido entre las páginas de este tipo de publicaciones Que no han sido nunca recopiladas Y bueno, pues la sensación de comprar una revista Y tener ahí 15 historias Con 15 equipos creativos diferentes Cada uno además con libertad total Cada uno además, por supuesto, dueño de sus personajes Estamos preparando el número 2 Para el número 2 ya tenemos a gente como Munuera Tenemos a Pau Tenemos a Rubén Pellejero En fin, tenemos un montón de gente súper consagrada Y ya vamos dándole vueltas al 3 No ha salido el número 1 aún Y ya estáis pensando en el 3 Ya estamos pensando O sea, preparando el 2 y pensando en el 3 Efectivamente O sea, tres números preparados y no que... Una cosa que podríamos hacer es extender el micro al público Si tiene alguna duda, alguna recomendación Alguna sugerencia, algún soborno ¿Qué periodicidad, o como se diga, tendrá Bachibuzuk? Muy buena pregunta La periodicidad que queremos llevar es semestral Porque hay que coordinar a mucha gente Hay que darles también a los autores un tiempo Para que dibujen la historia Porque, como digo, los autores no levantan el lápiz Hasta que tenemos la pasta Entonces, hay que dar un margen Desde que se consigue el dinero Hasta que los autores se entregan Y creemos que con 2 al año ya va bien ¿Quieres saber más del mercado? ¿Quieres saber hasta cuánto va a durar? ¿Y qué recompensas hay? Si puede ser Vale, pues quedan 37 días, creo En 4 días hemos conseguido casi 100 lectores Y más de 3.000 euros Y las recompensas A mí la que más me gusta Es una pequeña revistita Un pequeño complemento Con el making of de todas las historias Donde los guionistas podrán poner el guión Los dibujantes los bocetos Porque, bueno, pues considero que a quien le interesa el cómic También le interesa el proceso de creación Otro sería una lámina de Vicente Cifuentes Que se ha currado súper chula Y luego pues las típicas recompensas de campaña Por la bolsa de tela El pack para librerías Publicidad Se puede poner publicidad en la revista La contraportada ya no Porque ya la hemos vendido El primer día de crowdfunding No va quien la compró Claro, ya no se pueden vender las revistas a 500 pesetas Al ser una tirada pequeña Porque es verdad que 800 lectores son muchos lectores Pero a nivel editorial Una tirada de 1.000 ejemplares es una tirada pequeña Pues lógicamente el precio tiene que ser suficiente para todos Porque eso sí, una cosa sí que quiero aclarar Y es que esta revista no va a tener distribución en librerías Porque al no ser una editorial No nos podemos encargar de gestionar Pues eso, los envíos a distribuidora Las devoluciones Entonces quien la quiera Tiene que pillarla o en el crowdfunding O bien en las librerías que pillen el pack para librerías Lo cual yo creo que la hace también un poquito más especial Y un poquito más exclusiva Y una pregunta ¿Qué tipo de cómics puede encontrar dentro? ¿Cuál la persona, el lector puede encontrar dentro del cómic? Es decir, totalmente temática libre ¿Se va a centrar cada número en una temática en concreto? Pues mira, este número va a tratar del terror Este otro número va a tratar de, yo que sé, de la abuela Paqui Imagínate El de la abuela Paqui estaría bien Nosotros lo que hemos hecho ha sido dar libertad total a los creadores Cada equipo creativo ha decidido lo que quería hacer Algunos, como digo, ya la tenían hecha Entonces pues tenemos a Abulí y Garcés Que tienen una página que se llama Los Paralímpicos Y con la mala leche que tiene Abulí te puedes imaginar Por otro lado pues tenemos a Vicente Cifuentes y el Torres Haciendo una de Lovecraft Tenemos varios Lovecraft en la revista Parece que es un tema que entre los autores de cómic El abuelo Lovecraft Tira bastante O sea que hemos dado libertad total a todos y a todas Para que hagan lo que quieran La diferencia de autoeditarse y trabajar con un editor convencional Es el porcentaje que recibes España es un país en el que se publican muchos, se publican muchos títulos al mes Por tanto las tiradas son muy pequeñas Y realmente un editor español te paga lo mismo que un editor francés En porcentaje Te paga un 10% del precio dental público El problema es que como las tiradas son tan pequeñas Pues tú lo que recibes es un porcentaje de una tirada muy pequeñita Por eso hace años que dejé de trabajar para el mercado español Yo comencé en este mercado Yo comencé primero con La Cúpula Luego con Planeta Con D-Books Con Grafito Estoy súper encantado y súper agradecido A todos los editores con los que he trabajado Pero llegó un momento en que el pastel era tan pequeño Que no nos podía dar de comer a todos El cómic es una de las pocas áreas de la cultura En la que hay más producción de fuera que de aquí Eso hace que vivir del cómic en España sea muy difícil Entonces yo, que tengo dos hijos Que no soy ningún adolescente Como podéis ver Que ya estoy más cerca de los 50 que de los 40 Pues no me puedo permitir tener esto como un hobby Ni tampoco lo puedo compaginar con otras cosas Porque no me da tiempo Yo tengo un estilo de dibujo Que podemos decir que es bastante elaborado No soy Perich o Forges Donde la importancia no es tanto estética Como el chiste o la narrativa No, yo, bueno, pues me tardo mis dos o tres días En hacer una paginita Y no puedo producir tanto Como para que el mercado español me rente Trabajando con un editor convencional Por tanto, lo que he hecho ha sido Buscármelo por mi cuenta Quitando intermediarios El pastel sigue siendo pequeño Pero a mí me renta mucho más Agotar una tirada de 500 ejemplares Haciéndomela yo solo Que hacer una tirada de 3.000 Que vaya a la FNAC Pero que me paguen 4.000 euros por un año de trabajo O sea, es así de sencillo y de tajante Todos habéis dicho que de una manera o de otra Amáis el cómic la mayoría desde el principio O por una inspiración divina onírica De un sueño que nos ha venido, ¿vale? Un referente